Hola, bienvenidos a un nuevo video. Sabemos que en la cultura popular existen muchas creencias acerca de algunos objetos que han sido catalogados como portadores de buena suerte y protección. Muchos de los aficionados que asisten a los casinos en busca de diversión y buena fortuna creen en el poder de estos amuletos. El día de hoy te hablaremos de la historia y significado de los amuletos más conocidos y utilizados a nivel mundial. Desde la antigüedad se han identificado ciertos objetos como símbolo de buena suerte y protección. Para comenzar hablaremos del tan popular trébol de cuatro hojas. El trébol de cuatro hojas es uno de los amuletos más populares del mundo. Encontrar un trébol de cuatro hojas es tan raro que solo existe una posibilidad entre 10.000 de lograrlo. Es por eso que se considera un amuleto de la suerte, ya que existen muy pocos en la naturaleza. De hecho, es una mutación genética. Encontrar un trébol de cuatro hojas es muy difícil y por este motivo se le atribuyen propiedades mágicas. El trébol de cuatro hojas también es asumido en la cultura maya como símbolo de buena suerte. Incluso en la Edad Media, el trébol de cuatro hojas estuvo muy apegado al cristianismo, ya que los fieles lo relacionaban con la cruz de Jesús. En su significado simbólico, el trébol de cuatro hojas no solo es un elemento de buena suerte. También existe la creencia de que cada pétalo u hoja significan salud, dinero, amor y prosperidad respectivamente. Hay quienes afirman que cada una de las cuatro hojas del trébol de la suerte representa distintas cuestiones sagradas de la creación, como los puntos cardinales, las cuatro estaciones del año o incluso los cuatro elementos, el aire, el fuego, el agua y la tierra, así como también las cuatro fases de la luna. Otro amuleto que no puede faltar es la herradura de la suerte. Las herraduras son unas piezas de hierro en forma de U que se clavan en los cascos de los caballos para protegerlos del desgaste. Aunque la historia de este amuleto es confusa, sabemos que los antiguos griegos introdujeron la herradura en la civilización occidental. Desde entonces, la herradura fue considerada un talismán para la buena suerte y es considerado uno de los talismanes más antiguos. Este potente activador de la fortuna que además protege al propietario contra la negatividad, la tradición indica que para que surte efecto debe tratarse de una herradura de caballo confeccionada de hierro y preferiblemente usada. No importa si tiene óxido, solo hay que limpiarla antes de utilizarla. Se considera que las herraduras encontradas o regaladas traen mejor suerte que aquellas que son compradas directamente por el propietario. La práctica de colocar una herradura sobre el tintel de la puerta para proteger el hogar y atraer la buena suerte es una costumbre de origen incierto. Sin embargo, existen muchas historias al respecto. Con este amuleto para la buena suerte te vas a sentir más protegido y con una sensación de seguridad para conseguir todo aquello que te propongas. Si lo pones hacia abajo aportará protección, si lo pones hacia arriba aportará buena suerte. Ahora sabes muy bien el origen de amuletos que se creen ayudan a darnos buena suerte y proteger contra las malas energías. Si tú también confías en ellos, ya sabes cómo funcionan, para qué sirven y por qué muchos lo aportan en sus visitas a los casinos. Yo soy Andrea H. No olvides suscribirte a nuestro canal, darnos tu like y dejarnos tu comentario. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!